Sigo con el camino del vagabundo Cansado estoy por el mundo de vagar Buscando voy por un amor sin descansar El vagabundo del amor, me encantó mi dolor El vagabundo del amor, me encantó mi dolor Busco en el cielo, busco yo sin descansar No hay otro suelo para mi pena vagar No hay otro suelo para mi pena calmar Vagabundo del amor, me encantó mi dolor Vagabundo del amor, me encantó mi dolor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Que yo te estoy buscando, conténtame por favor Que yo te estoy buscando, conténtame por favor Vagabundo del amor, cantando mi dolor Vagabundo del amor, voy cantando mi dolor Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando Te busqué por todas partes Y no me pude encontrar porque será Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando Te busco por aquí, te busco por allá Con que te asmentí lo contestarás ¿Cómo? Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando El cielo me iluminó Por eso te canto yo Por eso te canto yo Por eso te canto yo Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando La rumba es buena y algo aguanto No, oye, no, oye Encuéntrame sin huevo a mí Sigue el sabor Sigue el sabor Con una bandita y suerte La rumba es mala y tan La rumba es bueno